Hola, buen día para todos. Mi nombre es Ricardo Escobar, soy el director de ventas en Babtel. Babtel es una compañía de factoring, factorización de recibos. Les doy la bienvenida a todos. Esta presentación la creamos específicamente para dueños operadores de tractomulas, camiones, trocas, aquellos que transportan toda clase de cosas alrededor de Estados Unidos. Es un trabajo bastante complicado, bastante difícil. Y como digo, esta presentación es para estos operadores dueños que están trabajando o alguna vez firmaron un acuerdo con Core Fund. Core Fund es otra compañía que factura recibos y está pasando por una situación bastante difícil. Queremos ofrecerles algunas ideas a ustedes, operadores dueños de transporte, para que puedan salir adelante en caso tal de que ustedes estén afiliados con Core Fund. Estas son algunas ideas que les pueden ayudar a ustedes. Primero que todo, trabaje con intermediarios o brokers con los que nunca ha facturado cargas. Estas compañías nunca han recibido lo que nosotros llamamos en la industria como Notice of Assignment, que es el documento que indica a quien se le va a mandar el pago. En este caso, los brokers reciben este documento y ellos pagan el dinero a la compañía de factorización, al factoring company. Esto es un poquito complicado, no es así de fácil como decir, bueno, ya me voy a ir a trabajar con compañía X, porque muchos contratos estipulan de que no importa si no existe este documento de NOA, el pago va a ir a esa compañía de factorización. Tienen que leer muy bien, detalladamente ese contrato, es lo que les puedo decir, pero tienen de pronto una opción en trabajar con otros brokers que ellos le paguen directamente a ustedes. Otra opción, igual no es muy fácil, es que usted ajunte su camión, su troca, su trailer, bajo la autoridad de otra empresa de transporte. Eso es una opción que igual no es fácil, es muy fácil decirlo, pero usted tiene que agregar sus seguros, sus calcomonías en su camión, los números para empezar a facturar otra vez. Igual sabemos que esto es una solución de corto plazo, no es algo de largo plazo, pero es algo que les puede ayudar. Hay que mantenerse al día con las noticias de lo que está pasando con esta empresa CoreFund. Es muy importante que sepan qué decisiones han tomado los jueces, qué está haciendo la compañía para moverse, para pagar sus recibos. Pero es bien importante que estén al tanto de esta noticia. Y finalmente tienen que conseguir buscar una compañía de factorización que le pueda pagar sus recibos y sería bien importante para ustedes que estas compañías no requieran un contrato de largo plazo. Ahora, nosotros no los podemos sacar del contrato que ustedes tienen con CoreFund, pero nosotros les podemos dar una alternativa. La gran diferencia que nosotros ofrecemos es que no tenemos un contrato de largo plazo, nosotros no tenemos cargos adicionales o escondidos y nuestros clientes dicen que nuestro servicio es excelente. Les recomiendo, por favor, que nos llame. Les estamos ofreciendo una prueba para clientes específicos de CoreFund de 30 días, donde los primeros 30 días serán reembolsados para que ustedes se den cuenta de qué clase de compañía somos. Llámenos hoy. El teléfono es el 410-204-2084 y si tiene alguna pregunta, estaremos aquí para ayudarle. Visite también nuestra página web, bobtail.com. Muchas gracias y mucha suerte.